BITER 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 Gracias. 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 En mi auto nuevo. No puedes mentirme. No estás pensando en eso. Estás preocupado por algo. Estás imaginando cosas. Te comportas diferente. Estás siempre en otra parte. Ya ni siquiera me escuchas cuando te cuento algo. Has cambiado mucho, Behlu. Estás cada vez más distante. ¿En serio? ¿Y cómo no me he dado cuenta? ¿Se trata de otra mujer? No empieces con eso. Tú bien sabes que yo no soy así. Buenas noches. Buenas noches. Espera. Olvidé el material de clase de arte. Típico de Burans y Agri. Bit, Bit. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Papá y Peter no han despertado? No. Todavía no bajen. Todavía no bajen. Te extraño mucho, Gilda Buenos días ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es Gilda? Dámelo Dime, ¿quién es Gilda? ¿Qué cosa? ¿Cómo te atreves a revisar mi teléfono? Son cosas privadas, mujer Dime, ¿cuántas veces van con esta? Me estás engañando otra vez Ya estoy harto de esta tontería ¡No aguanto más! Pues entonces lárgate ¿Querías una razón para terminar? Ya tienes una Pero no vuelvas ¡No quiero volver a verte! ¡No se te ocurra regresar! ¡Vete con tu amante! ¡Dice que te extraña! Eres sumamente guapo ¿Lo sabías? Pero no tanto como Bejlu, ¿verdad? Cuando tú seas un adulto Serás aún más guapo que él Créeme ¡Ojalá! Buenos días ¡Buenos días! ¡Hurad, haz tu cama! ¡Entra a mi cuarto y mira! ¡Vualá! ¿Y eso? ¿Te caíste de cabeza mientras dormías? ¡Ajá! Bejlu no regresó anoche ¿Cómo lo sabes? Tal vez tuvo que irse temprano a clases esta mañana Es cierto, seguro ¡Felald! ¡Vamos a ver! ¡Así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amigo! ¡Ojalá!